La señora María Tazaico Jauregui, presidente de la Liga de Lucha contra el Cáncer, filial Chincha, emitió algunas recomendaciones para que los ciudadanos puedan cuidarse del intenso sol, sobre todo de los rayos ultravioletas, con productos internos como alimentos saludables y productos externos como bloqueadores solares. Así es, en este año nuestra campaña no solamente va a implicar la protección por fuera, sino también la parte saludable. Es muy importante como núcleo de familia, la sociedad. Tenemos que inculcarnos dentro de la familia la prevención. Usted sabe que una enfermedad del cáncer es muy peligrosa y sobre todo implica a toda la familia. Tenemos que protegernos, como hemos dicho, de los bloqueadores, variedad de bloqueadores. Para las personas que son deportistas tenemos el bloqueador grado 30. Es un gel que se aplica 30 minutos antes de ingresar a la piscina. Una vez que usted se retira, se vuelve a reaplicar. No es grasosa, es práctica. Estamos dentro de los estándares de calidad, de control de calidad. Grado 30 para los deportistas, los que hacen caminata. ¿Es también el uso de algunos lentes? Sí, el bloqueador grado 50 en tono mate, no le brilla la cara. Esto es especialmente de rostro, grado 50 de protección solar. Para las personas que les gusta salir maquilladas y protegidas, tenemos el compacto bloqueador grado 100, máxima protección solar para las pieles muy sensibles. Y para toda la persona, el bloqueador grado 100, que es para cuerpo, rostro, cuello, debemos usarlo, como les dije, 30 minutos antes de salir a la calle, reaplicarse cada dos horas porque transpiramos y ese sudor se nos va a la protección. Porque 30 minutos antes ingresa nuestra capa de piel. Grado de protección solar, máxima protección y salud. El uso constante del agua. Recomendamos dos litros al día. Es importante el ruido. Sí, hidratarse porque a veces es práctico, vamos caminando, nos vamos hidratando, evitamos desmayos y podemos comer frutas. Tenemos variedades de frutas, naranja, todo lo que es cítrico, todo lo que es antioxidante. Invertir un poco más en nuestra salud de los ojos, usar lentes con protección solar UV. Viene una marca de registro en los lentes. A veces, como dice, evitamos mucho cáncer a la vista. Y tenemos lo que es la ropa. Estamos de blanco, estamos ropa ligera. Podemos usar, como dice, la manga larga si tenemos mucha sensibilidad en la piel para protegernos y sobre todo el gorro. Tenemos el gorro de al ancha que hemos dicho. A la salida le van a hacer entrega de unos presentes para que ustedes también lo usen como medio de información, que ustedes están en constante movimiento, cubriendo todas las noticias. Así que queremos agradecerle porque cumplimos, ya hemos cumplido 20 años de servicio a la comunidad y esperamos seguir llegando, no solamente a Chincha, sino a toda la zona costera que tenemos, las playas de los distritos. Mañana, el domingo, empezamos con las playas Las Totoritas. Pedimos el apoyo con el alcalde de Groceo Prado para brindar toda esa facilidad de protección y también de higiene. Si ves una basurita, recoge tres, para evitar nuestra contaminación de las playas. Le agradezco por su entrevista y los esperamos este domingo en las playas Las Totoritas. Muchas gracias.